¡Qué pasa Raiders! Bienvenidos a un capitulillo más, hoy tocaba algo especial, hoy estamos unas cuantas mochillos, la CBR de Caneda, una KTM 1290 recién salida del concesionario y una Honda NC750 y por supuesto la Tigretona que nos vamos a darle mandanga a las motos a un lugar muy especial, vais a flipar cuando lleguemos a ver que os parece, así que nada chavales vamos a disfrutar el día de hoy, dentro, intro. Bueno Raiders, hemos salido desde Pobes y vamos dirección Cantabria, los Salinas de Añana, este carreterón motero muy típico que todos los vizcaínos ya se lo saben muy bien y vamos dirección Cantabria, como os he dicho, a un lugar abandonado, preparado para hacer un viaje. para correr, bueno no está preparado para correr, pero donde se pueden correr mucho y a donde los chavalillos jovenzuelos suelen ir a liar la parda con los coches, a hacer unas lanzadas. Pero de mientras vamos a disfrutar un poco de la rutilla, aquí en los verdes parajes, unas buenas curvas, lejos de casa, que eso es lo mejor, es decir, ruta nueva, ruta no común para nosotros, por así decirlo. Vaya sitio más guapo chaval, en el valle del sobrón. Mítico lugar este, que mítico, mítico chaval. Me acuerdo de venir por aquí, la primera vez que fui a picos de Europa hace 10 años, chaval, con la Honda CBF, me gustó muchísimo, hay unos túneles de excavados en la roca de la montaña, espectaculares. ¡Qué preciosidad tía! Aquí al lago, con estas montañucas. Mítico. 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 aquí están los túneles de piedra que os he dicho guapísima toda esta zona mira el agua aquí, está prácticamente ahí al lado qué paseíto más guapo chavales ya sólo por espectacularidad para mí a todos los que venís al norte a andar en moto apuntaros esta ruta por favor qué es eso tío castillaco y arriba una torre he pasado yo he venido aquí volviendo de galicia chaval volé el drone ahí arriba yo estaba detrás en el parking de eso tío sí 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 esto es mierda puta no me acuerdo a ver poza de la sal poza de la sal tío sí 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 ostia lo que pasa que nunca lo haya visto desde este lado yo bajé mira el castillo y todo ahí arriba sí sí poza la sal tío esto es guapísimo es que mira qué edificios tío mira los mochillillos ahí hola y mira tú otras salinas aquí abajo bueno se llama poza de la sal jajaja eso es, hay pozas con sal jajajaja esto va a salir en el canal eh que lo sepas jajajajaja mira ahí arriba tío la muralla yo sé que se puede entrar yo entré y llegas con la moto hasta la base del castillo mira ahí se ve bien el castillito lo que me parece flipante es que esté tan alto tío imagínate hace años la peña ahí con el carromato con el burro y la hostia subiendo hasta aquí arriba jajajaja es que sobrado que dices tú el mar de flores amarillas claro yo vine aquí en verano no estaba este color y mira como huele tío mola mola ya te digo yo vine por aquí mira que guapo esto jajajaja decías mar amarillo ¿no? jajajaja mira eso chaval que sobrada tú que planta será jajajaja mira 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 la tierra que jartada las vistas chaval que jartada las vistas chaval que jartada las vistas chaval no hay que disfrutar de las vistas tío es una sobrada hay anura chaval hemos dicho que era portillo del fresno ¿no? a 1.050 metros ya ves tú a 1.000 metros menuda pedazo meseta o sea todo esto está a 1.000 metros aquí mira a caos es decir aquí tiene que nevar de cojones mira los palitos hay para la quitanieves nacional 623 o qué pena tío que esté el asfalto un poco cascado el curvón serio chaval oye en el gps ya se ve que la carretera parece divertida pero con el handicap de la calidad del asfalto es el sitio más chulo tío y ahí serán nidos de buitres y de todo seguro la bat cueva ahí está Batman que le está echando la siesta durmiendo boca abajo pero bueno ahí al fondo esa cupulita no sé si la veis pero eso es el observatorio de Cantabria para ver las estrellas imaginaos a qué altura estamos y que aquí hay cero contaminación lumínica estamos rodeados de prácticamente la nada solo eólicos y ahí está redoble de tambor el observatorio de Cantabria y nosotros triqui triqui surprise motherfucker vamos a ver por aquí bueno aquí el black rider haciendo off-road de nuevo eh y 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 bueno riders como siempre una vez llegados a este punto si os ha gustado el vídeo agradecería que le dierais un like un me gusta y si no estáis suscritos que os suscribirais al canal como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos la próxima semana un saludo adiós y